Oigan, hermanas, pues resulta que el día de ayer les estuvimos platicando sobre el gran reencuentro de Ana María Alvarado y Maxime González, ¿no? Sí, sí. Que se vio allá dentro de los juzgados, tú, Filipe, la Fiscalía. Bueno, pues el día de ayer ustedes recordarán que ya no alcanzamos a ponerles, pues, la reacción del director de Fórmula, David Avila Roque, y entonces el día de hoy les vamos a poner qué fue lo que pasó cuando él salió a fumar, porque el director de ahí de organización Telefórmula, ahora se llama, o pues, pues, como que se enojó y como que no quería hablar y regañó a todos. Ay, no, bueno, señor, no haga drama. Paguen lo que deben y luego se enojan. A ver, vamos a ver qué pasa. No tengo comentarios, con todo respeto, ustedes somos colegas, no voy a comentar nada. Gracias. Pero está, obviamente, la jueza apoyando a la señora Maxime, señor. Precisamente por ser colegas, pues, querían saber sus posturas de todo, pues, esta situación legal que está atravesando también la empresa, la señora Maxime, ¿sabes? ¿Por qué no querer dar la cara ante esta situación, señor? Pero también el grupo de abogados no ha querido reconocer que representa a Radio Fórmula o a Maxime. Este es secretismo a quien se debe. No hay comentarios. No hay comentarios. ¿Qué opinión, señor? ¿Merece esta situación que la empresa ha negado prestar servicios de radio y televisión, señor? No, no hay comentarios. Ok. Gracias. ¿Cómo se encuentra la señora Maxime? ¿Usted le está apoyando? Para Ana María Alvarado, ¿tendría algún mensaje? No, no hay comentarios. Pero, ¿por qué va a tener comentarios? Vamos a seguir ver los atendidos. Sí, no puede poder comentar. ¿Usted como representante de Fórmula, señor? No, no hay comentarios. Ok, muchas gracias Muchas gracias Pero yo lo que digo Que no se puede aguantar las ganas de fumar Pues se hubiera quedado ahí adentro Y nadie lo hubiera molestado Pero aparte, es un medio De comunicación al que está representando El señor, ¿no? Medio de comunicación Que tiene radio y tiene televisión Pero yo no sé si siga siendo medio de comunicación Porque acuérdate que dijeron que no Que no se dedican a eso Bueno, suponiendo, tienen tele Tienen radio, tienen sitio De internet, o sea, en todos Los sentidos, tienen medios De comunicación, y que no le quieran responder A otros medios Como que dices, y entonces Por eso dijo, somos colegas, pero no están dando lata Ay, no, 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 no Muy mal, muy mal, Tache Ahora sí que Tache Guarache No la frieguen Total, hubiera dicho Pues no les puedo decir nada No ha terminado la audiencia Nomás salía a fumar un cigarrito Y ya, ahorita, al rato Les cuento, y ya De todas maneras, sabía que al rato No iba a decir tampoco nada Claro, y al rato salen por la otra puerta Por la de atrás Y mira, se pelan y nadie los vio No, y salen en sus camionetas Para salir así, huyendo Ahora sí que tal cual, huyendo Porque, ¿se acuerdan que ayer les dijimos Que estaba ahí adentro Maxine Woodside Que llegó tempranito en su camioneta Y la dejaron pasar hasta adentro Bien a gusto Bueno, pues estuvo allá adentro, hermanas ¿No? Y dijimos, bueno, pues cuando salga Ahí estuvieron los reporteros Este, ¿cómo se llama? Sí, haciendo guarria Pero se distribuyeron Por todas las entradas y salidas Dijo que el agarre ya es ganancia ¿No? Pues quieren ver cómo salió Doña Maxine Woodside, hermanitas Vamos a verla A ver Ay, se paró, mira Ay, ahí la alcanzamos en el sinófuro A ver, a ver, a ver 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 A ver Patitas, ¿por qué las quiero? Oye, pues que Britney Spears, Madonna O de quién hablamos ahí, mi yo Pero quítate la técnica, Fili Salen en friega en la camioneta de entrada Y se van del otro lado de los carriles De donde están los reporteros Sí O sea, ya tenían todo estudiado Cómo lo iban a hacer Se van del otro lado Pasan rápido Les toca el alto Obviamente para que los reporteros lleguen ahí Pues también tienen que tener cuidado Porque si no se puede provocar un accidente Y mientras se les pone el siga Para su buena suerte Y se van Que de todas maneras Aunque hubieran llegado a tiempo al lado ¿Qué crees que hubiera hecho? Ay, no dice nada Ella viendo al frente Y vámonos Que en cuanto No, 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 nada Pero yo lo que digo ¿A qué le tienen miedo de hablar? Lo mismo que dijo ahí adentro Pues que lo diga en un medio de comunicación Y ya No pasa nada Y aparte tú dijeras Es que la señora Pues no sabe hablar ante las cámaras Es que la señora no tiene idea Cómo se maneja No está acostumbrada A los medios de comunicación Voy de acuerdo Toda su vida Bueno, anduvo con el dueño De un medio de comunicación ¿Qué más? Y sigue trabajando en un medio de comunicación Aunque ahora le llaman de otra manera ¿Verdad? Porque ahora ya ven Qué fórmula Que se dedica a otras cosas Dicen Quién sabe Pero ¿Qué creen hermanitas? Lo que nos venimos a enterar Que allá adentro en la audiencia Que estaba Maxine Estaba Ana María Estaba el director de fórmula Estaba el juez O no sé cómo se les llame A las personas A cargo del caso Pues cuando empiezan A preguntarle a Maxine Oiga, ¿Usted sabe quién es Ana María Alvarado? Ay, no, no sé ¿Ea? Ay, ¿Quién será? Me la puedo googlear A ver si Mucho gusto, señorita Ana María Yo soy Maxine La volteó a ver Ah, no La volteó a ver Y luego le dicen Es que Ana María Alvarado Dice que trabajó con usted Treinta y tantos años Conmigo Ay, no Yo no conozco a nadie Que haya trabajado conmigo Que se llame de esa manera Es más, yo ni contrato gente Yo no tengo ni para darles Trabajo en qué Híjole Eso pasó Dicen allá adentro, hermanas Pero bueno Cuando salió Ana María Alvarado Que ella sí salió Por la puerta normal Este, salió a buscar su carrón De manera normal Y se fue de manera normal Como tiene que hacerlo La gente Cualquier ciudadano Pues ella sí se paró Para hablar con nosotros Y contarnos todo Lo que pasó allá adentro Vamos a ver Qué fue lo que dijo Ana María Alvarado Muchas gracias Anita Pues por pararte ¿Verdad? La decencia La vi solamente No hubo ningún Contacto Ningún saludo Nada, nada Ella pasó de largo Vestida de negro Y se sentó No me volteó a ver Yo solo dije Buenas tardes General Y bueno Pues ella la interrogaron Y ella dio Sus puntos de vista Yo pensé Que ya podría acercarse El final Pero veo que no Sostiene Que no trabajé Para ella Que no Que ella nunca me contrató Que ella no es mi jefa Fue de lo que platicó Que ella lo ha dicho Muchas veces Y la no consiguiación O sea No tener las ganas De llegar a un acuerdo Para que esto pudiera terminar ahí Y no necesitar Ni una ni otra En una razón ¿No? En tener la razón Pero no está dispuesta Puede hacerse Como dijo el abogado En cualquier parte Pero yo veo Una completa Negativa Pero bueno Pues ella Aquí estuvo Y se presentó Lo cual es importante Porque quiere decir Que ella le está poniendo Atención ¿Crees que haya un tráfico De influencias O algo por el estilo? Porque a ti Debemos entrar Y salir Porque el propio Por la puerta Principal De estos juzgados Pero pues a la señora Maxime Buxay No la vimos llegar Ni la vimos salir Dicen En la entrada De acá Que haya un costado De estas instalaciones Que solamente puede entrar Personal De la institución ¿Podría estar permitida Para personas Que publican Civiles? Pues sí Me imagino Que de alguna manera Solicitó El permiso Para entrar Por otro lado No sé Si porque haya Dicho que No puede caminar No sé La verdad Cómo sea Yo tenía el sentido Que esta era La única entrada Y la única salida Pero pues ya vimos Que no Pero pues el que nada Debe Nada teme Pero bueno Pues está en su derecho ¿Quién le dio permiso De entrar por otro lado? Eso sí lo desconozco Porque evidentemente Es un tema Que no le agrada Es un tema Que no le gusta Y quiere restarle Importancia Por eso es que También no había venido Hasta que ahora Ya no quedó de otra No le está dando La importancia Porque ella piensa Que así se va a diluir Pero pues yo creo Que no Yo por lo que veo Pues se toma en cuenta Todo lo que dice En ambas partes Y se hará una valoración En su momento Por parte de un juez Entonces Todo cuenta Y todo importa De que ya no le caigo bien No le caigo bien Eso es un hecho Porque pues desde ahorita La actitud y todo Bueno y yo la conozco Y la he visto ¿Cómo estuvo presente? No, no lo vi No, yo creo que no Porque no lo vi Venía ella No sé ni con quién Pero bueno Pues aquí estuvimos Ofreciendo todas las pruebas Desahogo de pruebas Y todos estos procesos Y no sé la que viene Ahora que pase Pero ahí vamos En el camino ¿Cuándo la viste? ¿Después de tanto tiempo? Pues mira Así es impresionante Que alguien que viste Durante treinta y tanto Treinta y dos años Vea un día para otro Como en un divorcio ¿No? De ser tu amigo Pasa a ser tu enemigo Siente peor Pero no pasa nada Porque ya pasó el tiempo Todos los sentimientos De su lugar Y yo muy tranquila ¿Cuándo la próxima audiencia? La próxima Quedó para el 28 de octubre A las nueve y quince De la mañana Otra vez A darle más largas ¿Qué es a lo que le juegan ellos? ¿No? En el caso de Maxine O sea decir tanta cosa Para que se vaya alargando 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 Y al final de cuentas Pero al final Y así se alargue veinte años Cuando lleguen a la resolución O a lo que determine el juez Pues yo no sé cómo se llaman Esas cosas Pero cuando lleguen a eso Van a tener que pagar Lo de los veinte O los diez O los ocho O los cinco años Que se haya tardado el juicio Porque finalmente Está en un juicio laboral Y sigue contando Como si ella estuviera trabajando Pues sí Ahora Si fuera un juicio normal De cualquier otra persona Pues digamos Que podríamos entenderlo Pero si ya le están permitiendo Entrar y salir Por donde no se debe Pues si hace pensar Que pues a quien conoces De allá adentro Quien te está echando la mano Y si conoces a alguien Que te dé esas facilidades No vaya a ser el diablo Que al ratito Pues le vayan a decir Ay tenía razón No ya Maxine Usted nunca la conoció Ni trabajó a Vanita con usted Ahora ahora nada más Faltaría que Que digan Que Ana María Alvarado Es la que le debe dinero A Maxine Ah no lo dudes ¿Verdad? Nomás faltaría esto Y puede pasar hermanita Sé que está preparados Para todos Pero bueno Oigan Pero lo que me llamó La atención Es que el hijo No llegara Pues el hijo También está ahí Embarrado en el tema Pues se supone Que el hijo El dinero ¿No? Y lo reparte El que contrataba Y él no fue No tío No tío No tío No tío No tío Gracias por ver el video.